Bueno, Pavelita y Gustavo Mauricio, porque yo le puse Mauricio, porque se me pareció a un artista de roguela. Está, mira, buenísimo, buenísimo. Y como él no se da tan de bueno todavía, pues yo le puse Gustavo Mauricio. La poesía dice así, la jicotea. Salió un cubano a pescar y atrapó una jicotea, solamente con la idea de llevar carne a sobar. Al momento de llegar le dice a su esposa, esta jicotea hermosa hoy la vamos a comer, porque tú sabes hacer una salsa muy sabrosa. Ella le dice, mi amor, olvide esas ilusiones, porque no tengo sazones para darle su sabor. Él le dice, por favor, después de dar la tarea, como quiera que sea y como quiera que quede, arreglame, tú puedes un arroz con jicotea. Ya se me acabó el afrón de las bodas este mismo. Y tú imaginas tan bella que no escucho tu voz. Lo que me pasa es afrón y marcha afrón criminal. Deja verse en un final, mi suerte no está maldita, y la puedo comer frita con un poquito de sal. No tengo ni sal ni grasa. Y lo siento, compañero, pero hasta el día primero no hay que comer en la casa. Y él gritó, maldita sea la hora en que yo salí a pescar y traje aquí a esta diosa y correa. Salió con ella en la mano y dijo, la tiraré. En el aire la veré con un aeroplano, volar con un aeroplano. Y en el río más cercano, a la sombra de un labrero, con todas las fuerzas de él, la corrió. Y la pobrecita, sacando su cabecita, le dijo, gracias, bien. Ay, chicas.